Hola a todos, este vídeo está dedicado a las pequeñas tareas de preparación o de bricolaje o de mantenimiento del hogar que podemos realizar. Esta en concreto está dedicada al tema de tapar agujeros que tengamos en la pared de cosas que hayamos tenido colgadas, cuadros, etc. Y los mismos, por ejemplo, en paredes pintadas de colores, podemos tapar los mismos con tapagalletas, aguaplas, yeso, hay diferentes elementos para poder tapar los agujeros de la pared. Si los tapamos directamente con dicho material, el mismo es blanco, por lo tanto, vamos a tener doble tarea de primero tapar y después tener que pintar la pared con el color que la misma sea. Claro que si tapamos en blanco con un yeso blanco, pues muchas veces nos evitaremos pintar. Pero bueno, en este caso no es el tema. La pared está de color amarillo, por lo tanto, si tapamos inicialmente, pues tendremos dos tareas. Una tarea que se os puede solucionar o que se puede simplificar sería, en lugar de realizar la masa con agua, es que la realicemos con pintura, la misma pintura de la pared que hayamos utilizado. Como veis, la pintura es la misma de la pared, por lo tanto, vamos a realizar la masa con pintura. En este caso usaremos la pintura amarilla, ponemos un poquito de pintura en el cuenco donde vamos a realizar la masa y ya digo, de esta manera vamos a realizar dos tareas de una misma tirada. Ponemos un poquito de el tapo poros que vayamos a utilizar, lo amasamos con la pintura a fin de que nos quede una masa lo más homogénea posible y ya digo, es una manera de simplificar para de una sola tirada realizar la tarea de tapado de agujeros y que nos quede lo más perfecto posible. Amasamos, puede ser según el caso que tengamos que añadir un poquito más de pintura, añadimos un poco la pintura, la propiedad que tiene que es, al ser más pastosa y más seca que el agua la masa queda mucho más endurecida, mucho más rígida con agua la masa nos queda mucho más suelta pues nada, ya tenemos nuestra masa prácticamente moldeada con el mismo color que tiene la pared y ya la tenemos a punto para poder tapar los agujeros ahí la tenemos voy a enfocar la cámara y vemos como quedaría ahí tenemos nuestros agujeritos que tenemos que tapar aquí tenemos nuestra masa y nada sencillamente es ir aplicando un poquito de masa a fin de tapar el agujero y dejar la pared lo más igualada posible de esta manera, en el momento que seque la masa que hemos realizado la masa con pintura la pared nos va a quedar bastante homogénea y ya digo, lo más probable es que nos evitemos tener que repintar la pared ya que de esta manera nos quedará las dos tareas simplificadas en una esto por ejemplo es bastante útil pues cuando realizamos trabajos en algún sitio que no es un trabajo para nosotros para nosotros realmente nos da igual tardar un poquito más o tardar un poquito menos cuando realizamos un trabajo por ejemplo para alguna empresa o de mantenimiento de fincas o mantenimiento de hoteles y demás lo que importa es de una sola tirada dejar la tarea realizada y lista no tener que volver ya digo, de esta manera habríamos tapado el agujero y no tendríamos que preocuparnos cuando seque de volver a repintar la pared ya que la misma quedará lista pues nada hasta aquí este pequeño consejo ya que truco no es esto es una técnica que los pintores lo utilizan muy a menudo es una técnica habitual y nada para los que no lo conocíais que siempre es bueno difundir cosas que no conocemos aprender de los demás espero que os sirva de utilidad y que cuando tengáis que tapar algún tipo de agujero en casa o en algún sitio donde estéis trabajando y demás pues que sepáis que se puede hacer de esta manera y ya digo podemos dejar solucionado de una sola pasada los agujeros que tengamos en la pared ya que estamos damos este pequeño plato que aquí y también dejaremos a punto la caja la caja sí que ya los tornillos habrá que darles una pintada pero bueno el tema de los agujeros es lo que importaba en este vídeo pues nada lo de siempre espero que os haya gustado que os sirva de utilidad que es lo más importante y un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo